y si te dicen o por qué me fugas? o te gustan los churros por eso tienes una persona entonces tienes copa 19 años y eres de Jalisco todo María ¿No querías? No sé si eres mi hijo Dicimos mi hijo ¿Quieres de? Zacatecas ¿Estás listo? ¿Estás listo? Alright Con ustedes María y Chulo Los Parabéns Aquelíos El primer El primer El primer Sobre Queen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!